El desafío que tenemos hoy es consensuar una dirección que ponga el bienestar de todas y todos, así como el cuidado de la naturaleza, en el centro del modelo de desarrollo de nuestro país. Y para eso se necesitan más recursos también pensando en un ecosistema de un nuevo conocimiento que nos permita desarrollarlo. El conocimiento va a ser el cobre del siglo XXI y ahí nosotros estamos comprometidos en nuestro gobierno a pasar de ese 0,34% al que hacían referencia a un 1% del presupuesto en ciencia. El doctor en inmunología Flavio Salazar será la persona que va a estar a cargo de enfrentar los nuevos desafíos para la ciencia chilena. Luego de su nombramiento como el futuro ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, hoy el actual vicerector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile y además biólogo con más de 10 años de trayectoria va a encabezar un ministerio en el que se reconoce la urgencia de incorporar la generación de conocimiento en el modelo de desarrollo que actualmente gobierna en Chile. Pero ¿cómo va a ser esto? Existen las herramientas. Durante los últimos años Chile ha sido pionero en distintos proyectos participando en investigaciones que han significado importantes avances en la salud, la tecnología, la astronomía y en distintas otras disciplinas. Por eso la clave para lograr estas metas es posicionar el potencial de nuestro país desde la academia hacia la ciudadanía, incentivando la curiosidad de las personas, de los ciudadanos, acercar a la ciudadanía y a la academia para lograr abordar los desafíos que tiene nuestro país y que requieren urgentemente del conocimiento, un conocimiento que sea democrático, que esté al alcance de todos, que sea implementable en las políticas públicas para el mejor desarrollo de nuestra sociedad. Con esta esperanza abrimos Futuro 360. Congreso Futuro 2022 tuvo literalmente de todo. Conversaciones sobre medio ambiente, equidad, paridad, educación fueron el centro de esta cumbre. Más de 80 expositores se reunieron con esta invitación que hace cada año el Congreso con un lema. Este año fue aprender a convivir en la decimoprimera versión. Los detalles sobre este importante encuentro en el detallado informe de María Paz Ortiz. Nuestra principal misión es cuidar nuestro planeta. No podemos esperar una nueva crisis para poner la evidencia científica en su lugar. Tenemos que tomar la decisión, construir nuevos caminos para rediseñar el futuro. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos haciendo las iniciativas correctas? Mujeres y hombres, expertas y expertos de las ciencias y las humanidades de Chile y el mundo, fueron parte de la onceava versión, el Congreso Futuro. Lo del conocimiento va a ser el cobre del siglo XXI. La semana inició con el compromiso del presidente electo de aumentar el presupuesto para la ciencia a un 1% del PIB. La economía fue parte importante. Cuatro premios Nobel, incluida la mujer más joven con este reconocimiento, expusieron en este Congreso. La garantía de recursos básicos de supervivencia no torna perezosa a la gente. No solo las carreteras, puentes y casas o educación, literatura o salud, sino también que la naturaleza cuente. Recursos naturales, medio ambiente, la pandemia, los niños, la educación y la equidad para las mujeres fueron parte de los temas que se hablaron en charlas y paneles. Más de 80 expertos desfilaron por esta parrilla programática de lujo. El foco hoy día tiene que ver con eso, en qué es lo que viene en el corto plazo y cómo la población en general puede ir preparándose para estos nuevos procesos. Las ideas sobre el futuro ayudan, colaboran en que el sistema político pueda recoger esto y plasmarlo en leyes. Como es el caso del proyecto de ley de neuroderechos que avanza en el Congreso, fue la charla de Rafael Yuste hace algunos años la que inspiró este proceso. Como científicos que desarrollamos esas técnicas, tenemos la obligación moral de alertar a la sociedad. Por eso el lema de este año fue aprender a convivir, convivir entre géneros, razas, edades y también con la tecnología y las máquinas. Incluso la exploración de otros mundos fue parte del Congreso Futuro. La infancia fue otra protagonista de una de las jornadas. Yo invitaría a que los adultos nos permitamos perder el miedo que muchas veces existe instalado sobre la base de falacias que se van construyendo, a que cuando los niños opinan nosotros vamos a perder nuestra autoridad. Vamos a realizar un Congreso Futuro de Adolescentes, de Jóvenes, hecho por jóvenes en el primer trimestre de este año. Otra versión que promete el quinto día en tanto. Fue 100% para las mujeres. Cierre feminista para esta cumbre de la divulgación del conocimiento científico. Digitalizadas, una conversación necesaria para construir una sociedad más justa y paritaria. Si miras todos los datos revisados, los hombres y las mujeres en realidad son más iguales que diferentes. Digital, si no hacemos nada, va a ser un mundo masculino. Así cierra esta decimoprimera versión de Congreso Futuro. Reflexiones importantes para temas trascendentales que de seguro deberemos seguir revisando para avanzar en la construcción de una sociedad que escuche a la ciencia y la ponga al centro de las decisiones. Como usted sabe, nosotros hicimos una amplia cobertura de Congreso Futuro. Usted puede revisar todas las notas que generamos durante esa semana porque como Futuro 360 somos coproductores de este evento y nos importa mucho que este tipo de privilegios que tenemos en Chile de tener un Congreso de esta envergadura llegue directamente a ustedes con todos los beneficios que trae la información y el acceso a la ciencia. De hecho, una de las grandes ponencias de este Congreso Futuro estuvo a cargo de Timnit Kebru. ¿Se la perdió? No se preocupe porque a la vuelta de esta pausa vamos a saber sobre su charla. No se separen. Se lo prometimos. Vamos a hablar, vamos a mostrar la charla de Timnit Kebru, una reconocida activista por el desarrollo de un mundo digital sin sesgos de información, sin discriminaciones. Nosotros creemos que los algoritmos e inteligencia artificial son objetivos porque son máquinas, sin embargo, son humanos los que las desarrollan y muchas veces replican las desigualdades y los sesgos y las discriminaciones que tenemos los humanos de carne y hueso, ¿verdad? Nos deleitó con su charla y por eso quisimos prepararla especialmente para este Futuro 360. Desearía poder ver a todos en persona, pero espero que esta pandemia termine pronto para que podamos hacerlo. Y hoy quiero hablarles un poco sobre lo que creo que es realmente importante para nosotros prestar atención en términos de lo que nosotros llamamos la ética de la inteligencia artificial. Y lo que les vengo a contar hoy puede que no suene muy intuitivo. Y sobre lo que quiero hablar hoy es lo importante de construir el poder de los trabajadores y además el poder colectivo y darles mayor poder a los trabajadores y personas que nos dicen los potenciales problemas que las tecnologías tienen antes de que estas despeguen y modificar el poder de estas enormes multinacionales tecnológicas. Quiero hablarles un poco del por qué. Hace como un año me enteré de que aparentemente había renunciado a Google y obviamente no lo había hecho. Me habían echado. Y fue una de las formas más irrespetuosas de las que me podría haber imaginado que me echaran. Y la razón por la que estoy acá hablándoles hoy, la razón por la que no fueron capaces de borrar mi nombre o matar mi carrera, es porque hubo mucha organización que fue hecha por mis colegas, por gente que trabaja en Google o que han dejado la empresa. Hubo mucho trabajo detrás de las cortinas de gente creando estrategias y organizándose por mí. Y es por eso que llegué a los titulares de las noticias, por la organización de trabajadores que se ha ido construyendo mucho antes de mí. Antes de mi caso, hubo varias personas que dejaron Google en rechazo a los contratos militares para uso tecnológico. Y por lo general no sabemos los nombres de estas personas, porque no quieren hablar, trabajan detrás de escena, o por lo general son personas que se han sentido vulnerables y marginalizados. Y ahora sabemos que ha ocurrido mucho desde que me despidieron. El caso más conocido es el de Francis Hogan, quien reveló los secretos de Facebook, que nos demostró que la empresa priorizó el crecimiento por sobre todo lo demás, sabiendo que las consecuencias pueden ser mortales. Y yo viví eso de primera mano. El 3 de noviembre de 2020, una guerra se desató en Utopia, país donde nací y fui criada. Es de África del Este, y es uno de los países con más censura del mundo. Allí me tuve que ir muy repentinamente de mi casa, en 1998 por una guerra, y ahora estaba presenciando el inicio de otra. Excepto que esta vez pude ver lo que se estaba desarrollando en redes sociales. Un discurso de odio terrible, de desinformación, fue devastador para mí. Pude verlo por mí misma. Por ejemplo, yo y otras personas reportamos un llamado de genocidio en Facebook el 30 de octubre. Y este llamado decía literalmente a las personas que fueran de lugar en lugar a matar gente en ese momento. Y fue compartido por cientos de personas, varios comentando, apoyando. El mensaje tenía varias formas de hacerlo sonar urgente y que actuarán ahora. Tengo una clara transcripción del llamado a genocidio, y luego de que lo reportáramos a Facebook, ellos dijeron que no violaba sus políticas de empresa. Y solo una vez que periodistas y medios tomaron atención al tema y dijeron, ¿por qué este claro llamado a genocidio que ha sido compartido, comentado y que ya ha resultado en violencia, no viola sus políticas de empresa? Solo ahí lo quitaron. Y esa fue solo una cuenta, y no hicieron mayores medidas. Y estuvo el caso de otras plataformas, como por ejemplo YouTube, que no recibieron la advertencia, a pesar de que había artículos que demostraban como varios grupos y regímenes utilizaban estas plataformas, como en Marruecos, para amenazar a sus ciudadanos. No sé si ustedes supieron del reciente encubrimiento del software Pegasus, que es una herramienta de espionaje y que es vendida por la empresa NSO Group de Israel, que lo descubrieron recientemente de Citizens Lab y Amnistía Internacional, que había muchas personas en una lista que fueron hackeadas por Pegasus, y muchos de ellos eran de Marruecos. Por ejemplo, había un periodista llamado Omar Raddy, que decía que su teléfono estaba siendo hackeado por Pegasus. Él ahora está en la cárcel en Marruecos, y hubo muchas formas coordinadas de acosar en redes sociales. Hay muchos ejemplos de utilizar las redes sociales como, en maneras muy coordinadas, de acosar a ciudadanos, periodistas y otras personas. Y cuando estaba preocupada, empecé a escribir un paper sobre alguno de estos problemas, porque estaba realmente alarmada por todo esto que estaba viendo. Y cuando escribí el documento destacando los problemas de estos posteos, entrenados por data, por estas plataformas como las redes sociales, fui despedida de Google. Así que pueden ver que por eso necesitamos el poder de los trabajadores. Tenemos información, y estamos tratando de decirle al mundo cuáles son los problemas, las dinámicas de poder, qué podrían hacer caer a una empresa. Y cuando me preguntan, varias veces, cuando hago apariciones en el Parlamento o en el Congreso, o hablo con legisladores, cuando me preguntan sobre qué regulaciones tiene que hacerse y resguardarnos de los usos inseguros de inteligencia artificial que hemos visto, siempre digo que es con protección laboral y medidas. A veces veo la decepción en la audiencia al pensar que iba a hablar sobre regulaciones, específicamente con la tecnología en sí misma, como el reconocimiento facial, que igual creo que es muy importante, pero lo más importante para mí, que nos protegería de los usos inseguros de inteligencia artificial, es modificar el poder de las empresas que lo están desarrollando y aumentar el poder de aquellos que alzan la voz, no solo sobre los daños de la inteligencia artificial, también de las prácticas de estas empresas tecnológicas. Así que recientemente en Estados Unidos, en California, hubo la aprobación de la ley No Más Silencio, Actuar, haciendo ilegal silenciar a los trabajadores por hablar sobre las formas de abuso en el espacio laboral, incluyendo racismo, sexismo y acoso. Y este trabajo fue gracias a Ifeoma Usoma, que vino antes que mí, y que denunció su experiencia en Pinterest y me ayudó en su momento cuando fui despedida de Google. Esto tiene que ser universal. El tipo de leyes que hacen ilegal a las empresas acosar a los trabajadores si hablan en contra de ellos. En adición, necesitamos mayores sanciones a compañías que rompen las leyes vigentes, como el derecho a sindicalizarse, como ocurre con Amazon. Porque cuando los trabajadores tienen poder, existe el chequeo y balance. Es como el gobierno. ¿Quieres eso? No un dictador que gobierne como quiera. Pero así es como suelen funcionar las empresas, donde un par de billonarios hacen las cosas como quieren y que afectan a todo el mundo. Esa es la situación que enfrentamos hoy en día. Pero cuando los trabajadores tenemos el poder, la rigurosidad y balance, nos aseguramos de que eso no ocurra. Luego de que fuera despedida de Google, quise hacer algo diferente por mí misma y empecé mi propio instituto. Y mientras hacía esto, me di cuenta de este monopolio de grandes empresas tecnológicas. Así que lancé mi instituto y mientras hacía eso, quise tener un incentivo diferente de las grandes empresas y las instituciones académicas de élite que los alimentan. No veo mucho la diferencia entre la Universidad de Stanford, donde de hecho hice mi doctorado y donde estudié, de los no graduados y de otro lugar. Y honestamente, en Google, si miras las prácticas problemáticas, en Silicon Valley también, y otras empresas tecnológicas, se originan en estas escuelas y sus paradigmas. Cuando lancé mi instituto, me di cuenta de que los mismos líderes de compañías de tecnología que se deshicieron de gente como yo son los mismos que controlan las grandes filantropías. Estas son grandes fundaciones que financian trabajo e investigación. Y al mismo tiempo, son los que controlan la agenda gubernamental que ve la financiación de la investigación sobre inteligencia artificial. Y ahora, si hablo y antagonizo un potencial filántropo, no es solo mi trabajo el que está en juego, sino el trabajo de otros en el instituto, trabajos de otras personas que podría afectar. Y a diferencia de algunas leyes que quieren proteger a las organizaciones de los trabajadores, por ejemplo, hay otras leyes que no te pueden despedir solo por organizar a los trabajadores y permitirte que hables de inequidad de salario o de abuso laboral. Pero no hay nada así en el mundo del financiamiento. Si antagonizo a alguien, ellos le pueden contar a sus amigos para que no me financien y ponerme en una lista y ser eliminada si no más y toda mi institución puede morir y no solo yo, sino todos. Así que, ¿cuál es el camino a seguir? En orden de tener realmente rigurosidad y balance, no deberíamos tener las mismas personas controlando la agenda de grandes empresas tecnológicas, de investigación, de gobierno y de organizaciones sin fines de lucro. Necesitamos alternativas. Y si miras a alguno de estos personajes como Jeff Bezos, los billonarios, Eric Schmidt, un CEO de Google que era presidente de la Junta y que al mismo tiempo tiene una organización de filantropía que financia investigaciones de inteligencia artificial y otras cosas de tecnología. Él también es parte de la Comisión de Seguridad Nacional de Inteligencia Artificial. Es un cuerpo que asesora al gobierno, así que controla todo, no solo las empresas de tecnología alrededor del mundo, sino la agenda de gobierno, la de financiamiento a través de su dinero y no deberíamos tener eso. Creo que necesitamos mucha más inversión alrededor del mundo a miembros de comunidades que buscan crear tecnologías que los beneficie en vez de una agenda que esté dirigida ya sea por las grandes empresas tecnológicas o el ejército. Contrario a lo que algunos buscan crear, de que hay una guerra fría entre China y Estados Unidos que es alimentado por ejecutivos de empresas de tecnologías. Contrario a eso, lo que realmente impide la innovación es el acuerdo que hoy existe, donde algunas personas construyen una tecnología que es dañina y otros continúan trabajando para evitar ese daño y se ven incapaces de encontrar el tiempo, el espacio o los recursos para implementar nuestra versión del futuro, porque constantemente estamos tratando de evitar el daño y arreglar lo que ellos hicieron. Creo que necesitamos un financiamiento del gobierno que sea independiente de estas dos entidades, militar y de empresas tecnológicas, que inviertan en instituciones independientes y que veamos más alternativas de institutos independientes. Considero que lo que inicié con mi instituto de AIR, que es solo uno, me gustaría ver muchos más como el mío, que otras personas puedan empezar y que espero que sean alternativas a este enorme y concentradísimo poder en solo algunas empresas tecnológicas y universidades de elite como Stanford, donde fui, y que estén más a la par con ellas. creo que solamente cuando cambiemos la estructura de los incentivos vamos a ver una tecnología que priorice el bienestar de los ciudadanos en vez de ver cómo deshacerse de personas de manera más eficiente, que es la razón por la que el ejército se ha involucrado con la inteligencia artificial o de cómo hacer mayor dinero a un reducido número de corporaciones. Así que espero que veamos estos incentivos en el futuro para que proactivamente podamos incentivar a las personas e instituciones a construir inteligencia artificial que sea realmente beneficiosa para todos, más que hacer dinero para un grupo de billonarios o para ser usadas en terribles guerras en el mundo. Gracias. Bueno, y antes de irnos nos dejamos invitados a que visite futuro360.com donde está toda nuestra información y queremos encontrarnos con ustedes, a que nos siga a través de las redes sociales, nos haga preguntas, nos provoque para atraer para ustedes lo importante de la ciencia, el conocimiento, el pensamiento en Chile y en el mundo entero. Hoy día las divisiones territoriales son francamente una creación y necesitamos comprendernos como un sistema dentro del planeta para resolver de esa manera mejor todos los desafíos que tenemos, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial y mundo digital. Siga en la sintonía de CNN Chile y nos encontramos pronto.